En Pixelandia, un niño llamado Pixelín decidió construir el mejor hogar para su gato, Bigotes. Con cajas de cartón, tijeras y mucha imaginación, creó un palacio con torres, pasadizos secretos y ventanas. Bigotes exploró cada rincón con curiosidad y alegría. La noticia de esta maravillosa casa se esparció, y pronto, niños de todo el mundo comenzaron a construir palacios de cartón para sus mascotas, llenando las redes sociales con fotos de sus creaciones. Pixelín no solo dio a Bigotes un hogar, sino que también inspiró una ola de creatividad y amor por los animales.